La gente anda prendida Después de tanto trabajar todo el año A diciembre nos dejamos caer con todo Siracuarendiro, Michoacán Añade otro jaripellazo en el mes de diciembre Si, el 16 de diciembre, 3 de la tarde Vienen desde el estado de Guerrero Los tolos del rancho La Perla de Huizuco Los de Toño Ávila A Gallo, qué jaripellón Así es, por primera vez en esta zona Desde Huizuco, Guerrero Los tolos del rancho La Perla de Toño Ávila Fuertes, peligrosos, asesinos, imperdonables Por primera vez en esta zona de Michoacán Con el Catrín, el Gasparín, el Microbio Y el Cautillo del Sur El paisa del atravesaño Michoacán Anda acodeándose con las número uno Y sus toros se defienden fuerte Es el que lleva la esperancita El Tijeras, el Volador Y el Piojito Un mano a mano de ganaderías Guerrero y Michoacán En Michoacán fue la cita Vamos a ver a los de Guerrero Qué tal les caen los lazos michoacanos A caballo vienen poniendo toda la destreza Todo el valor y toda la experiencia La lazo certero del desmonte Y también habrá toros mansos Ahora sí se echaron un alicante al cuello Estos lazadores Pero en Michoacán hay bragaos Hay quien topa y hay quien lo hace bien Y para los amigos de a caballo Que quieran quemar fusti También hay toros a pial Hay toros mansos desde temprano Se abren las puertas a las once de la mañana Y los son en los toca Banda PH de Morelia ¡Bandísima PH de Morelia! Es el dieciséis de diciembre dos mil veintidós Sirac Paréndiro, Michoacán Todo con la narración de Carlius Guerrero Pa' que suene sabroso Hay precios populares La taquilla es popular La cerveza bien fría pa' decir salud Para que haya harta fiesta en el terri El merito viernesito dieciséis de diciembre Sirac Paréndiro, Michoacán La Tierra del 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 T